Mister Yesperry Zuman, su padre un cordacarte Nació en Texas la yegua, pero no hay un detalle La vendieron por desecho, y Juan decidió arriesgarse De dos añeda la yegua, tenía que prepararse Juanito y Raúl, su tío, buscaron donde quedarse Viejo jacal fue la cuadra ¡Vamos al tener la viga! ¡Vamos al tener! ¡Vamos al tener! ¡Vamos al tener! ¡Vamos, vamos! Juanito Ortega y su gente Les gusta apostar billetes La manzanera responde ¿Por qué lo trae en la sangre? Compatrado, familia Ortega, hasta Pueblo, Texas Y estos a los Mendoza que más quiere ¡Viva!